¿El fin justifica los medios? ¿Jugadores contrarios se mareen y yo así poder ganar y clasificar para la semifinal? Digamos, a ese nivel me refiero. ¿Vale? El fin. Justifico, ¿no? Los medios ese y otros interrogantes aquí en Desde Lejos, en este episodio que va a estar espectacular. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy jueves, no sé qué de abril, los primeros días de abril, 7, 8, 6, no sé qué día de abril es hoy, pero es jueves algo de abril de 2022. Aquí estamos empezando un nuevo episodio de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos, para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales. Desde Lejos, el podcast arroba gmail.com, nuestras vallas of communication. Esto es como cuando los argentinos vamos a Brasil de vacaciones y creemos que, o Italia, yo no fui a Italia, lamentablemente, es un lugar que me encantaría ir, pero que erróneamente tenemos la sensación de que es fácil el idioma y que lo vamos a sacar rápido, ¿viste? Eh, pero estamos acá, estamos aquí, en Desde Lejos, pacheando la casita, ¿no? Hice un podcast, y he hecho desde lejano, y para estar un troppo que yo ser aquí. Así podría, y si leo en portugués es lo mismo, es lo mismo. ¿Vosotros tienen que saber que esto es un podcast hecho? Hice un podcast desde Lejos para ficar un poquito más cercano. Esto es así, chicos, somos internacionales, somos internacionales. Bueno, espero que estén muy bien en esta semana. Gran, en serio, digo, gran controversia, mucho ir y vuelta con la comida más rica del universo. Hasta ahora no me pudieron convencer de que la milanesa con puré es la mejor comida del planeta. No hay forma que alguien le diga que no, o sea, vos que seas vegano, ¿no? Pero nadie que le diga que no a una excelente milanesa con un espectacular puré. No, puré, puré. No hay forma, no hay forma. No me quieran convencer porque no, no, no me presentó ningún plato que o digas, ah. Yo cuando era chiquito, mi mamá me hizo acordar de que me gustaba mucho las costillitas de cerdo. Eran como mis, oía costillita de cerdo, listo, dejaba todo. Pero la milanesa le gana, chicos. La milanesa le gana. No hay, ¿qué querés que te diga? No hay otra, no, no. No, además es muy noble la milanesa. Se come caliente, se come fría, se come a los tres días, al día siguiente, al mismo día, se come siempre milanesa, sándwich de milanesa. Siempre te va a dejar bien parado, siempre te va a dejar bien parado. No hay forma. Una muy buena milanesa, ¿eh? No te digo una milanesa de mierda. Porque me dicen, no, yo una vez comí una milanesa, que era una cagada. Y bueno, sí, obvio. Pero digo, imagínense siempre cuando jugamos a los mundiales de comida, de gusto, de helado. Siempre hay que pensar el mejor, el Messi de ese plato, contra el Messi del otro plato, ¿ok? O sea, Cristiano Ronaldo y Messi son comparables. Messi con Max, no, ¿entendés? Porque soy un desastre. Básicamente, es incomparable real. Bueno, dicho esto, ¿les gustó Journey, eh? También recibí mucho, tengo que decirlo, recibí un montón de mensajes de, ah, mirá, estos sean los de Journey. Ah, ¿viste? A mí me pasó lo mismo, imagínate. Y estaba en el recidario, digo, oye, mirá Journey, mirá Journey. Lo que más me sorprendió fue que el cantante, que no es del original, ya se los conté ayer, pero sigo con toda sorpresa. El pibe tiene 54 años, está, es filipino, no sé el nombre. Es, está increíble, impecable, impecable, impecable. Impecable. Lo que me va a pasar el sábado, les cuento de adelanto exclusivo, es que voy a ir con mi hija Florencia, vamos a ir a ver a Billie Eilish, al Forum de LA. ¡Vamos! Bueno, pero voy a ir a ver a Billie Eilish, primero porque Florencia se lo merece que vaya, porque la ama, y la verdad es que lo vengo escuchándose un montón. O sea, Flor, lo extraño con los artistas, sobre todo los... A mí nunca me gustó mucho la música, con lo cual no tengo como... Si tengo que decir algo, cuando era pendejo yo, Alejandro Lerner, supongamos, ¿no? Alguien que me acompañó, ponele. Pero ni siquiera. Pero esta Billie Eilish es lo mismo que Miley Cyrus para mi hija Julieta. Como que fueron creciendo medio juntas, ¿no? Pese a que Billie Eilish tiene 20 años, creo, o 21, no sé, y Flor tiene 16. Es como que es, ¿viste? Fueron juntas, ¿no? Cuando Billie Eilish empezó, Flor tenía 12 por ahí, la pibita fue subiendo en popularidad, en la canción, y siempre la escuchamos aquí en casa, un montón, porque ella la escuchaba. Entonces estaba muy emocionada por estar en el mismo lugar, nunca había algo así, estar en el mismo lugar que Billie Eilish, pese a que vamos a estar en un estadio, y Billie Eilish obviamente no va ni saber que estamos ahí. Ella tiene como esa emoción tan grande, así que vamos a ver qué pasa el sábado, ojalá que salga todo bien, ya veo que... Por Dios, Billie, ponete las pilas. Yo le voy a gritar, ¡Vale! A ver si voy a decir con la U, a ver si dice, ¿quién es el que grita con U? Que venga al escenario, y ahí ya está, ¿no? Esto me vas a acordar hace muchos años, muchísimos años, Florencia, mi hija que ahora tiene 16, tenía 3 o 4, esa zona. Fuimos a ver a Topa, mirá, de Billie Eilish a Topa, ¿no? ¡Pum! ¡Picham! Y Topa nos hizo subir al escenario a algunos padres, ¿no? Que había, bueno, a ver, que vengan los papis a bailar. Y me eligió dentro del público, vos, 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 viste que señala, vos, vos. Yo fui, y vi que había un montón de premios, ¿no? Un montón de premios en disputa. Dije, esto es para mi hija. Y dejé todo. Y después de los que ganaba, el que ganaba, el certamen, eran, supuestamente, seis padres. Padres, madres, no sé, nos hacían... Había que imitarlo a él. Él cantaba una canción y bailaba, y nosotros teníamos que imitarlo a él, la coreografía. Como si fuésemos los bailarines, el grupito que baila atrás. Y al final de la canción, el tipo decía, bueno, a ver, aplausos para el número uno, para el número dos. Y viste, así. Y el que mayor aplauso recibía, ganaba. Gané, chicos. Gané, pero por afano, ¿eh? O sea, no es que gané, uy, cuál será. No, no, gané, pero ovación. Bajaron a todos los padres del escenario. Me quedé yo con topa. Me empieza a hablar y me dice, bueno, acá tenés unas botitas de no sé cuándo, mando una remerita o canje, ¿no? Una remerita de no sé qué, chupetines, no sé, boludeces. Y me dice, y después te vas a poder sacar una foto con topa. Me dice, topa a mí. Y yo me confundí, como diciendo, pará. Digo, ¿con vos? Sí, sí, con topa. Debe como, ¿verdad? Tercera persona de él. Increíble, bueno. Y bajamos de BGLSN con todos los premios, como el show de Carlitos Balá. Mi hija no lo podía creer. No lo podía creer, Flor. Quedó como, ¿what? Voy a buscar fotos y voy a ver si la pongo en Instagram. Porque tengo fotos de ese día. Fue espectacular lo que pasó. La verdad que fue increíble. Así que voy a hacer lo mismo con Billy. Voy a gritar, ¡Véale! Y si Billy me da bola, bueno. Entonces, vean las noticias. Porque en una de esas, el domingo salgo en los principales portales de música de acá de la policía. Porque es este señor grande, creepy, que quiere raping. No sé, me van a decir cualquier cosa. Pero bueno, entonces vamos a hacer así. Porque ustedes quizá no saben quién es Billie Eilish. O si de nombre la conocen, así como. Vamos a escuchar una canción que es la única que me gusta de Billie Eilish. Que se llama Bad Guy. No es del último disco, ya me lo aclaró Florencia. Con lo cual probablemente no esté en el recitar. Cosa que ahí me la bajó un poquito. Porque es la única canción que escuchamos un montón acá en casa. Y la tengo como, ah, Billie, sí, la de Bad Guy. Vamos a escuchar esa canción ahora, right now, acá en la discoteca de Max. Porque esto es así. Escuchamos Las Palmeras. Escuchamos Tini. Escuchamos Carina la princesita. Pero también escuchamos Journey. Y hoy nos toca Billie Eilish, Bad Guy, aquí sonando en Desde Lejos. Un podcast de Desde Lejos para estar un poquito más cerca. Con la música, pim, pum, pim, pum, pam, pam. Mientras escuchamos a Billie Eilish, pensá bien. El fin. ¿Justifica los medios? Después de la canción, lo respondemos. Adelante, Estudios Centrales, mamita. Dale play. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Viste? 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 No. ¿Viste? No. 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 medios, escribíme, arroba o el de Max. Estoy dispuesto a debatir con todo cariño. Si me quieren mandar un audio, que eso pasó el otro día con un par de... Mándenme audio por mail, no me manden audio por Instagram, porque los escucho todos, pero no se pueden descargar y no voy a estar haciendo captura de pantalla para bajar el audio. O sea, no. Es lo que les explico siempre cuando me mandan audios. Usted manda un audio por Instagram, buena onda, se los respondo, genial, queda ahí. Si ustedes quieren que el audio salga en el podcast, yo tengo que hacer captura de pantalla, bajarme el video, extraer el audio del video y suben. Es mucho, 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 mucho. Entonces mándenmelo por mail, desdelejoselpodcast arroba gmail punto com. Ahí está. ¿Listo? ¡Listo! Que tengan un gran jueves, el segundo día más lindo de la semana. Acá en Los Ángeles un calor tremendo está empezando a ser. Ya saben que acá el verano, por lo menos donde vivo yo, es tipo 50 grados Celsius. O sea, calor de Verduski. Calor de Verduski. Así que nos encontramos mañana en otro episodio de este podcast que, viste, lo hace con cariño, con amor, con ilusión, con ganas de pasarla bien, con estar cerca, pero estando lejos. Y lo de siempre. Lo de siempre. ¿Ok? Ok. Adiós. Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Por favor, nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Chau. Como nos vemos en el próximo episodio de este podcast? Chau. Chau.